El equipo romarense en la cancha, también está la terna arbitraria, ahí está Mauricio Rufaná, está Gustavo Viedo, Brian Pérez, un recibimiento impresionante, ahí está el arquero también, al alegre, está Juan Pimolina. Con Pablo Wilber como primer en que entra en la cancha, está Germán Sotelo, Chicho Gómez, está Axel Zapata, está el equipo de Matienzo en la cancha, para ver y para jugar este clásico, Román, Matienzo, Matienzo, Román, ahí viene Brian Pérez, ahí va Pérez, pelota larga para Mauricio Rufaná, lo va a cortar Axel Zapata, gana Rufaná, ahí va Rufaná, primera distensión del ataque, viene el centro, la pelota que nos va dando para Juan Pimolina. ¡Llega! ¡Buen remate de Aguirre! ¡Buen remate de Aguirre! ¡Me la sacó muy bien el arquero alegre! ¡Qué buen remate! Le quedó otra vez a Gustavo, ahí va Gustavo, la preparaba para Germán Sotelo, ¡Va Sotelo! Lo sacaba a Franco Trulla, la tenía Leandro Ojeda, va cubriendo Axel Zapata, saca Zapata, le queda Brian Pérez, terminaba sacando Cristian Pérez, la pelota que anda por la mitad de la cancha, saca Claude Golbetí, le queda Juan Pimolina, va Molina, la meta hacia adentro... Lo sacaba a Franco Trulla, la tenía Leandro Ojeda, va cubriendo Axel Zapata, saca Zapata, le queda Brian Pérez, terminaba sacando Cristian Pérez, la pelota que anda por la mitad de la cancha, saca Claude Golbetí, le queda Juan Pimolina, va Molina, la meta hacia adentro... y es uniffejante Cuando lo digo en la cadena Hola! El gol, para la apertura del marcador, apareció Mauricio Lufaná, el autor del gol. Allí viene el centro pasado para Kraut, gol, metido el cabezazo, gol, 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 gol. Gol, no crees, Nico, Matienzo, Chapulín, Colorado, Chicho, Gómez, Carlos, Gómez, entró por detrás de todo, Carlos, es tan chiquitito que nadie lo ve. Se viene otra vez Germán Sotelo, ahí va el pibe Ramírez, va Ramírez, va Ramírez, corta, va muy bien Miguel Silvero. ¡Epa! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Ramírez? A ver qué le pasó a Ramírez, el revuelca de Dolor Ramírez. Un centro cerrado, está Gustavo Aguirre y Pablo Wilde para este trío libre. Va a dar la orden Nico Molina, tres hombres en la barrera. Allí va Gustavo Aguirre, pasó para Pablo Wilde, va Wilde, le pegó el arco Wilde. ¡Ah! Va a dar la orden Nico Molina, tres hombres en la barrera. Allí va Gustavo Aguirre, pasó para Pablo Wilde, va Wilde, le pegó el arco Wilde. ¡Gol! 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 ¡Franco Trulla, a ver Franco Trulla, Franco Trulla, Franco Trulla, el autor del gol! ¡Franco Trulla el autor del gol! Vamos con la formación de adelante. Román, la pelota parada que también es importante para ellos, allí va Mauricio, busca el centro, Carrizo, por ahora, Lugana, Crédito, Matienzo, allí miramos Pablo, va Pablo Wilber, va Wilber, y sin cara Wilber, y sin cara Wilber, para Gustavo Ovedo, va Ovedo, va Gustavo, Guirre, Guirre, remate de Spano, gol, no te puedo creer, por ahora, Lugana, Crédito, Matienzo, allí miramos Pablo, va Pablo Wilber, va Wilber, y sin cara Wilber, y sin cara Wilber, para Gustavo Ovedo, va Ovedo, va Gustavo, Guirre, Guirre, remate de Spano, gol, no te puedo creer, el gol que no Fontana, no se puede creer, el gol que no Fontana, solo con el arco libre, hasta en su bolida, si hace gol, no se puede creer, no te puede costar a Matienzo este gol, Guirre, quedó un poco a tu pina clava, al final, perdona, al final, al final, el lateral para Román, fue de los clubes, allí va Charly Aguirre, a buscar hacia adentro, Mauricio, Raúl Ufana, ganó de cabeza, no te puedo creer, lo tuvo otra vez, lo tuvo Román, ahí viene el centro, viene el tiro de esquina, allí el cabezazo, sacaba Germán Sotelo, allí completaba otra vez, buscaba Chicho Gómez, ahí lo aguanta Chicho, lo aguanta Chicho, falta, falta, falta Chicho, Chicho, y se va a expulsado, y lo van a expulsar, y si lo expulsan, innecesario lo que hizo, no hacía falta agarrar la camiseta, para que gol, para que gol, cortito para Brian Pérez, se abre Pérez por un lado, para Brian por el otro, epa, ah bueno, ah bueno, a ver, 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 a amarilla, amarilla, 5 está, abre para Mauricio Rufana, allí va Rufana, intentaba con el jugador Loquillo Olivares, que se cambió de posición, Bueno, amarilla, amarilla para Germán Sotero, va a dar la orden Nicolás Molina, pierde Román, gana Matienzo, allí viene el centro cerrado, Alexis, 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 se quedó con la pelota. Tiene velocidad y Mauricio Rufaná se viene mocha ríos. ¡Gooooool! Tiene velocidad y Mauricio Rufaná se viene mocha ríos. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dé, Román! ¡El loquito! ¡El loco loquito! ¡Lo que hace Olivares! ¡Ahí está la ultrana! ¡Oye, Olivares! ¡Apareció sin que nadie lo vea! ¡Una jugada bastante tonta! ¡Se quedó todo patienzo! Se va a cruzar los gallantinos Se va a cruzar los gallantinos Brian Pérez Se va expulsado Brian Pérez Mirá vos, el que todo es rojo La que pegó en la cachetada de la piña Y ahora que hace Una cuestión que... ¡Gol! 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 Arbol a una cara, arbol a dos, pebol uno, pebol otro, pebol en contra. ¿Van a saber quién lo hizo? Hay este tiro libre en el centro pasado. Va sacó por arriba, le intenta para Axel Zapata que ya está jugando de ocho. Va acompañando, a ver Roja, 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 Roja para un jugador de Matienzo. Roja para Axel Zapata, pelota Solaria, la corre Cristian Pérez, no va a correr Leandro Ojeda, aguanta Ojeda, gana Ojeda, sigue Ojeda, caupa, fuerte, 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 los dos fueron fuertes, Roja, Roja, Roja. Pero para mí la falta de Ojeda. Pero para mí la falta de Ojeda. No, 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 se vino Rupana, se vino Rupana, se vino Rupana, ahí va Rupana, va Rupana, va Rupana, va por arriba. Rupana, gana hacia adentro, Alexi, 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 lo loquillo Livales, la tiene otra vez. Allí va Livales, le buscó Livales, le hizo bien Livales, va hacia adentro, está otra vez, la tiene Juan Pimolina. No, 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 no se puede creer. Increíble lo que hizo Kevin Alegre, le cobró indirecto por retención de pelota, es por pasarse de los 6 segundos, que habrán sido 15 por lo menos. Vamos. Vamos. ¡Gol! 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 ¡Bienso! ¡Dinos! ¡B consistentes! ¡Une empate! Asiento. ¡Toma pienso! ¡Error de Kevin Alegre! Lo voy a decirlo a Gustavo Aguirre Lo va a informar a Gustavo Aguirre Eh... Eh... Lo va a informar a Gustavo Aguirre A ver... ¡A ver! ¡Roja! 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 ¡Roja para Gustavo Aguirre! Pero fue eh, hay veinte en cada partido Allí va Pablo Wilber, allí va Wilber, corta a Dante Salteño, le va a quedar a Franco Trulla, saca a Trulla Allí va Pablo Cantero, miró la hora, miró su reloj, Nico Molina, lo miró otra vez Allí va Dante Salteño, a ver que pasa, viene el centro, saca de cabeza La tiene otra vez Miguel Silvero, va Rodrigo Rodríguez Rodrigo y Rodríguez, señoras y señores Final